Saludo con mucha emoción y con el profundo respeto que siempre he sentido por esta grandiosa institución a los integrantes de este Cuerpo de Marina. Los hombres y mujeres de la Armada de México son la fuerza constructiva de la sociedad, el brazo armado que sabe cambiar el fusil por la pala, el machete o la camilla y que sabemos capaz de los mayores esfuerzos físicos y mentales cuando se trata de garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de nuestra gente. Ustedes son la esencia palpable del honor de México. En ustedes vemos a los héroes de hoy y a los nombres que hicieron la historia el 21 de abril de 1914. El marino mexicano es un héroe cotidiano, tan acostumbrado a serlo que no repara en ello, seguro de que no hace nada más que cumplir con el deber que le ha sido asignado y mantener el alto concepto del honor que le fue inculcado en la Fuerza Armada. Para los quintanarroenses, la historia misma de nuestra patria chica está ligada íntimamente a los marinos de México, los que ayer fundaron ciudades y pacificaron nuestra tierra y hoy cuidan nuestra extensa frontera Caribe y vigilan nuestra vida diaria. A la sociedad cuidándola, porque nos hemos esforzado mucho en las instituciones que tanto nos ha costado construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!